¿Qué es la endocápsula? Doctora Rébola, en principio gracias por este tiempo. Sabemos de un método innovador que se está por aplicar. Esto tiene que ver con la endocápsula. ¿De qué se trata? ¿Qué es la endocápsula? ¿Qué le podemos contar a la gente? Bueno, en principio, buenas tardes a la audiencia de ustedes. Buenos días. Bueno, acá en el sanatorio Fueguino, en Río Grande, estamos implementando un nuevo servicio de gastroenterología y endoscopía, en los cuales hemos implementado en pacientes que no hemos llegado a tener un diagnóstico por endoscopía baja ni endoscopía alta, hemos incorporado la video endocápsula plus, CAPSOCAM. Lo cual, bueno, hoy vamos a colocar la primera endocápsula en la isla, como todos dicen, así que, bueno, estamos al servicio para hacer esto y explicarles ahora a ustedes cómo funciona esto. ¿Qué componentes tiene la endocápsula? Bueno, les comento, la endocápsula es un método que nos permite estudiar el interior del aparato digestivo en su totalidad, porque hoy la endocápsula tiene un microchip, tiene un sistema de iluminación y un sistema de capturación de imagen que viene en 360, o sea, que graba en 360. Antes venían las cápsulas viejas, hace 10 años atrás o más, que tenían solamente en un extremo la filmadora, para que la gente entienda, solamente un foquito. Hoy viene con un foquito en la parte de adelante y en la parte de atrás, o sea, que no deja nada sin evaluar el aparato digestivo. Bueno, la historia de la videoendocápsula se espesó, es un argentino, el doctor Goldín, que vive en Estados Unidos y realizó este invento en los cerdos. Entonces, tuvimos hoy el advenimiento en poder llegar a tener una microcápsula y que no sea tan grande, ¿no?, para poder evaluar el aparato digestivo. Esto, si bien se está utilizando por primera vez en la provincia, ¿ya es un método probado, digamos? Sí, es un método probado, no tiene ninguna complicación. Le voy a explicar a la gente cómo funciona. Esto, al paciente se le hace una preparación durante 12 horas previas, que es como una preparación para la colonoscopía habitual, que todo el mundo conoce, que es un estudio de rutina. Se le da el polienticlicol, se le da un proquinético, donperidona y simeticona. Lo que hace es eliminar todos los restos y residuos del colon y lo que hace, se lo tiene el paciente de 8 horas en ayuna, se le da a la endocápsula, el paciente despierto, con un vaso de agua y esto, entre 8 y 12 horas, va recorriendo con el peristaltismo digestivo, evaluando y estudiando todo. Por lo general, este estudio se solicita en pacientes que tienen anemias crónicas, patologías que no han llegado a ser diagnosticadas por endoscopía alta ni endoscopía baja. La videoendoscopía es un método interesante, pero hay una parte del aparato digestivo que no se puede evaluar. Por eso se usa la videoendocápsula. Hoy vamos a realizar el primer estudio en el sanatorio fueguino, gracias al esfuerzo de la gente que está a cargo de esto, porque es un sistema, es costoso por hoy y hay que ver en qué paciente se pide, no en cualquier paciente que viene a la consulta, porque no se quiere hacer una endoscopía, se hace una endocápsula. Hoy tiene que tener una indicación precisa y por lo general evalúa el aparato digestivo. La paciente que vamos a hacer hoy es una paciente de 35 años, con 7 cirugías abdominales, anemia crónica y que no tenemos el diagnóstico preciso. Así que bueno, vamos a tratar de tener un éxito en lo que hagamos. Está llegando a la provincia, pero es una tecnología que ya está instalada en el país. Sí, está instalada en el país y en el mundo. Se realiza hoy de rutina en los sanatorios en los cuales yo estoy en Buenos Aires, hoy todo el mundo puede tener el acceso a la endocápsula. No por lo costoso, sino porque las obras sociales ya están nomencladas y tienen indicación. O sea, lo pueden pedir los clínicos, gastroenterólogos, los cirujanos, los hematólogos. Todo médico especialista puede pedir un estudio para llegar al diagnóstico de su paciente. Por lo general son pacientes que tienen anemias crónicas. Lo ven mucho los hematólogos, los gastroenterólogos o los cirujanos con proctoraje, hematoquesia, que le mandan a hacer endoscopía en reiteradas oportunidades y no llegamos al diagnóstico. Solamente se llega al diagnóstico con la endocápsula. Por lo general las patologías que podemos encontrar en la endocápsula son pólipos, divertículos, angiodisplasias, que son lesiones vasculares que el paciente sangra en forma esporádica, o tumores del intestino delgado. Las complicaciones, el 1%. ¿A qué me refiero con el 1%? Es que tenga una estenosis y la endocápsula no pueda progresar y haya que sacársela por vía quirúrgica. De otra forma es un método incruento, no es algo invasivo, el paciente está despierto, viene un set, un kit con la endocápsula, de lo cual el paciente tiene un sistema de capturador, un sistema con un imán que puede recuperar la cápsula, la ponemos en un envase y la leemos en un software de 5 a 6 horas de lectura y podemos llegar al diagnóstico del paciente que tiene esta dolencia. ¿Esto permite tener mucha mayor certeza a la hora de dar un tratamiento o ver qué tipo de patología está teniendo el paciente? Sí, totalmente. La endocápsula lo que hace es el diagnóstico preciso de la patología. Por lo general son pacientes que te cuento. Esta chica, me cuenta la mamá, que desde que nació tuvo patología, tiene un problema hematológico, o sea, tiene anemias a repetición, con transfusión, con tratamiento con hierro y bueno, yo le hice endoscopía alta y baja, no encontrábamos el sitio, entonces hoy le vamos a hacer una endocápsula para ver si el aparato que no está estudiado sería ese. Una vez que se encuentra la lesión, que encontramos la lesión en el intestino delgado, se hace una enteroscopía, que puede ser por la boca o por la región anal, puede ser anterógrada o retrógrada. Quiere decir que si está en el Y1 o en el ilion, son las partes del intestino delgado, donde puede estar, se entra con un endoscopio muy finito y se cauteriza, si es una lesión, un angiodisplasia, con argomplasma. Y si es un tumor, se operan quirúrgicamente, ¿no? Se realiza la cirugía. Gracias y felicitaciones a usted y al sanatorio por esta innovesión. Bueno, gracias a ustedes por venir a brindar un servicio que la verdad que lo necesitamos y difundirlo para que la población pueda estar interiorizada de estas patologías y de dónde podemos hacerlo. Así que, bueno, saludos a su audiencia y gracias por venir.